Si comes muchas zanahorias, tu piel se pone naranja. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita. En este video les voy a enseñar a hacer esta blusa con escote estilo drapeado. Estas blusas las he visto por todos lados y me super encantan. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero vas a escoger tu tela. Yo escogí esta negra que es como para hacer malla. Se estira, es negra y se ve super bonita. Lo primero que vas a hacer es doblar tu tela de esta manera. Asegúrate de que quede super derechita. Como ven aquí lo estoy estirando para que me quede muy bonita. Primero lo que hice fue medir 15 centímetros y después de ese punto 40 centímetros. Ignoren esta rayita de aquí, la voy a borrar. Después de este punto a este otro, medí mi pecho y lo dividí en cuatro partes. Después agarré esa medida y le sumé aquí 2 centímetros en este punto. Y después en el último punto marqué la medida de mi pecho más 3 centímetros. Y después voy a unir todos esos puntos, no importa que te quede derechito. Aquí de este punto a otro vamos a hacer una curva. Este va a ser la parte donde va tu brazo o la axila. Y después voy a marcar aquí abajito de mi blusa. Ahora, traten de hacerlo lo más derechito que puedan en esta parte. Este punto a este punto más o menos mide 10 centímetros. Lo había hecho un poquito más largo, pero no se enfoquen en ese. 10 centímetros aproximadamente. Luego voy a agarrar mi blusa, mi tela, perdón, y la voy a doblar de esta manera. Pongan mucha atención. Y después vamos a cortar. Le pueden poner unos pins para que no se les mueva su tela, pero esta tela es como pegajosa, así que no tuve ese problema. Pero si van a usar tela de satín, entonces pónganle unos pins para que no se les mueva. Después vamos a abrir nuestra tela y esta es la forma que va a agarrar. Se ve un poquito raro, pero ya después van a ver que va a quedar súper bonito. Luego voy a encimar ese patrón que hice. Lo doblé por la mitad y después doblé otro pedazo de tela. Y marqué arribita, como pueden ver aquí. Solamente háganlo de este punto. Vamos a hacer como un rectángulo. Esta es la parte de atrás. Asegúrense de doblar su tela y trabajar al reverso. Después vamos a recortar en la raya. Y bueno, aquí tenemos la parte de atrás. Luego voy a marcar la mitad de mi blusa, que es más o menos aquí. Y esto es para los tirantes. Ahora vamos a agarrar la medida de esta parte y mide 3 centímetros. Acuérdense de este numerito. Lo siguiente que voy a hacer es medir aquí 3 centímetros. Y vamos a hacer un rectángulo del mismo largo de este rectángulo grande o cuadrado. Asegúrense de que quede de la misma medida de lo largo. Ahora vamos a hacer esto a un lado. Y ahora vamos a hacer los tirantes. Los míos miden 38 centímetros por 3 centímetros. Y vamos a hacer dos de estas. Las vas a doblar por la mitad y les vas a poner unos pins. Y después vas a coser en la pura orillita. Trata de hacerlo en la pura orillita para que se te haga más fácil voltear tu pedazo de tela. Ahora vas a agarrar un clip de estos y vas a voltear el tirante hacia adentro. Y luego vas a ir jalando hasta que voltees el pedazo de tela y quede al reverso. Y bueno, ya tenemos esa parte. Ahora vamos a agarrar la blusa. Esta es mi blusa de atrás. Ignoren esa raya. No le pongan atención a eso. Es que no tenía suficiente tela y tuve que coser dos pedazos. Pero ignoren esta parte. Lo siguiente que voy a hacer es acomodar mis tirantes en medio. Ahí donde habíamos marcado. Y ese pedacito que habíamos hecho, que se ve raro ese de ahí. Vamos a ponerlo aquí encimita. Y después vamos a poner unos pins. Y después vamos a coser en la pura orillita. Ahora le vas a poner unos pins en esa orillita, levantando la bastilla de atrás que acabamos de hacer. Esto es para que nos quede más parejita y más uniforme la blusa, por decirlo así. Es medio difícil explicar esta parte. Pero van a coser por esta orillita, lo más cerquito que puedan a la orilla. Y van a agarrar el pedazo de tela por atrás. Ahorita van a ver, espero y me entiendan lo que estoy diciendo. Así es como nos queda nuestra costura. Y al momento de voltearlo se va a ver súper bonito y pareja tu blusa. Ahora vamos a agarrar la otra parte de enfrente de nuestra blusa. Y pongan mucha atención en esta siguiente parte porque puede ser un poquitito confuso. Así que vas a agarrar la parte de atrás de nuestra blusa que acabamos de coser. Vas a sacar los tirantitos. Y vas a poner los tirantes en medio en este punto que ven aquí. Y les vas a poner unos pins para que no se te muevan. Después vamos a agarrar este otro pedazo de tela y lo vamos a colocar o lo vamos a voltear de esta manera. Pones unos pins. Y aquí es donde vamos a coser. De los dos lados. Ya que hayas cosido eso, vas a voltear esa bolsita que acabamos... Así lo voy a decir bolsita porque eso es lo que parece. Y ya va agarrando forma nuestra blusa. Lo siguiente que vamos a hacer es coser la parte de los lados de nuestra blusa. Asegúrate de que quede muy parejita antes de que le pongas tus pins para que no te quede chueca. Y bueno, coloca tus pins. Y lo único que vas a hacer es coserlo de los lados. Y después lo que vas a hacer es hacerle la bastilla de la parte de abajo. Yo no la hice porque mi blusa no necesita bastilla por el tipo de tela. Pero tú hazle bastilla a tu blusa. Chicos, y eso es todo por esta blusa. La verdad que, wow, es una de mis favoritas. Se ve súper divino. Y pueden usar brasier si quieren o no usar brasier si quieren. Siento que esta blusa es perfecta para esta temporada o para cualquier temporada realmente. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Déjenme saber si les gusta. Denle un like. Suscríbanse. Y no se les olvide ver estos otros videitos de aquí. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!